Música Yo empecé a trabajar a los nueve, casi a los nueve años, empecé a ir a cosechar caña, a pelacán. Este sería el Camino Perú, Italia, no se ve, digamos, el Camino del Perú para el sur, se ve la Italia, que son las dos calles principales que tenía el ingenio, esto y la Italia. Todo era cañaveral, tanto de la Italia que es para allá, también era cañaveral. Y bueno, yo empecé a trabajar a los doce años, en el ingenio. En esa época eran duras, eran durísimas los trabajos, porque a veces donde estabas trabajando llovía, no tenían que guarecerte. Estables, estables eran como 250 obreros, que eran estables. Y en cosecha eran mucho más, se multiplicaba el personal. De 53 y 54, creo que contaba el papá, que ya estaban organizados como sindicato. Los manejaban los sindicatos amarillos, manejaban los gremios. Y los sindicatos amarillos eran sindicatos de la patronal. Porque el obrero hasta ese momento nunca había hecho nada, nunca había hecho nada. Venía, siempre agachó la cabeza, las órdenes venían de la patronal y nada más. El gremio nunca proyectó, programó o discutió, digamos, los problemas que estaban pasando. Después, en 62 más o menos, se hacen las elecciones y pierden las elecciones los amarillos. De todo ese proceso, digamos, el obrero ha ido cambiando la visión esa de ser explotado de esa manera. Que aquí había que defenderlo de otra manera. Y me acuerdo que un día se atrasan con los pagos, hicimos 48 horas de paro. En esas 48 horas no nos movimos, que eran las primeras huelgas que, digamos, que se empiezan a dar. Las primeras discusiones con la patronal y que la patronal no se depara nada. Era justificable los pagos porque empezaron a atrasar los pagos. Esperaba de que el gobierno les dé para pagar. Por ejemplo, por la leche, por aumento, por aguinaldo que les pague a término, por vacaciones que les pague a término. Porque si no, las vacaciones de los aguinaldos no te pagaban a término. Incluso hasta los sueldos no te pagaban a sueldo. El ingenio, si salimos esta tarde y al otro día estaban los puertones cerrados. Así no entraba nadie ya. Ya no entraba nadie. Eso decía, abrí y cerradió. Hemos quedado, como estoy yo, de brazo cruzado. No había trabajo. Y si trabajabas, trabajabas por la comida. Se formó el dichoso operativo. Donde ahí empezamos a trabajar. Trabaja es similar al plan argentino. Trabaja, es más o menos... A nosotros nos dieron trabajo en lo que les llamaba el operativo Tucumán. Después que cierran el ingenio nos proponen trabajar en la Panam, una fábrica de zapatillas que está en la Ruta Nueva. Eso yo no me acuerdo si ocuparon 13 o 14 obreros, la Panam. Para todos los que éramos acá. Han intentado o han creado la coordinadora de ingenio cerrado y no le dieron vida. La han armado nada más que la han armado. Porque ahí han de tener que haberse armado la coordinadora para pedir unas fuentes de trabajo. Que el Estado le diera una ayuda a todo esto. Que abriera, nada de eso. Que los cascos de los ingenios sirvieran para algo. Por ejemplo, estos de los cascos de los ingenios no han quedado ahí para nada. Hoy en día nosotros tenemos la Expo Rural, pero ¿para qué le sirve al pueblo? No le sirve al pueblo la Expo. Pero no le sirve para nada. Le sirve para ir a vender choripán, pan amasado, para ese tipo de cosas. Pasa eso y no tiene más nada. Cuando eso tendría que tener otra vida. Otra vida, donde el trabajador esté ocupado ahí. Hacen la Expo y eso queda. Un espacio perdido. Que yo por ahí pienso que en la Expo por lo menos podrían una feria o algo. Uno opina así. Pero está. Hacen la Expo y ha quedado todo abandonado. Yo no voy porque me da. Me acuerdo aquí estaba el trapiche, aquí estaban las grúas, aquí estaba la conductora. Y lo conozco, aquí hacía maña. Tirar abajo dos chimeneas que eran parte de la cultura, de los trabajadores, de todo eso. Y estát 11 camping. Y está en línea UN mundo de las kindcros. Entonces jagनé a la strings. Y está en línea de las plantas. Te hierarchy en la tumba. Esparar abajo de las plantas. Lo bien que está pasando en una klaración. Y está claro. Y está enVoltairo. ¡Gracias!